Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Hawaii El modelo es el Y7 2018 Para hacer el borrado o restablecimiento general Vamos a presionar botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido En cuanto encienda, soltamos botón de encendido Y continúas presionando botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra que se llama Borrar datos, restablecer valores Vamos a tocar botón de encendido Aquí vamos a escribir la palabra Yes En nuestro teclado Y debe de quedar de esta forma Y con nuestro dedo vamos a tocar el botón Borrar datos, restablecer valores Aquí vamos a tocar con nuestro dedo Borrar datos y restablecer valores Y comenzará el formato Aquí es cuestión de esperar hasta que llegue el 100% Una vez terminado nos va a aparecer nuevamente este menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra que se llama Vaciar partición de la caché Y vamos a tocar Y comenzará también el formato de la partición Una vez que termine solamente vamos a reiniciar nuestro teléfono Donde dice reiniciar sistema ahora Ahí tocamos Y listo gente De esta forma se hace el hard reset o borrón general en este teléfono Este método lo pueden emplear para quitar patrones O pines O cualquier tipo de bloqueo Que hayan olvidado su contraseña Bueno gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse a mi canal Así mismo les pido que le den like a este video Si les agrado Si no del contrario también den deslike Bueno gente Nos vemos y hasta el próximo video Valeu Gracias por ver el video